Mi suegra 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 Se la pasa de mi tiche Ya no puedo yo ni hablar Y en las noches se aparece Cuando yo quiero Cochambrosa Tiene el alma Chismosa de corazón Si mi suegra no se marcha Voy a perder la razón Cochambrosa Tiene el alma Chismosa de corazón Si mi suegra no se marcha Voy a perder la razón Chismosa de corazón Chismosa de corazón Chismosa de corazón